Bueno, acá estoy con el grupo, las chicas de Alas, ¿no? Cuéntenme qué hacen en el teatro, chicas. ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos parte del grupo Alas, que nos dedicamos a hacer animaciones infantiles y obras de teatro por todo el país. Durante el año hacemos giras al norte, al sur, al litoral, y ese es el año número 16 que estamos acá en la costa, con tres obras que son My Little Pony, que es una obra musical, después la obra de superhéroes que tiene efectos especiales, están todos los Vengadores, y la de Frozen, Princesas Congeladas, que ya es el tercer año que está acá y es un éxito, siempre las nenas van, para toda la familia, todos los espectáculos. Dígame, bueno, los días y el horario. Acá en San Clemente, a ver qué les decía. Sí, tenemos Vengadores y el martes 31 a las 21 horas. Después el próximo de Princesas Congeladas es jueves 26 a las 21 horas, y después febrero tenemos más fechas. Sí, la verdad que es un espectáculo, también los padres se divierten mucho, la pasan muy bien, así que es muy completo para toda la familia, así que los esperamos y se van a divertir mucho. Bueno, en los Vengadores están los personajes como Hulk, el Capitán América, todos los personajes que los chicos quieren mucho, así que los esperamos. ¿Siempre caminan acá en la playa haciendo propaganda? Sí, siempre volanteamos en la playa, más o menos a esta hora, como 3 de la tarde, y después están todos los personajes ya con los volantes, en la peatonal, se sacan fotos con los chicos, hacemos juegos didácticos, las promos para las familias, los grupos familiares grandes les hacemos promociones para que puedan entrar todos y no tengan que mandar al chico con uno solo de los papás. Así que no, la verdad que la idea es que el espectáculo sea no solo para los chicos, sino para toda la familia. Siempre saliendo un poquito del trabajo, ¿vienen a veranear acá? ¿Qué hacen? Estamos parando en Mar del Tuyú y venimos acá a San Clemente, nos gusta mucho, es un lugar muy lindo y bueno, venimos siempre, sí, disfrutamos del mar, ahora nos están mojando los piecitos, es muy lindo, sí, la verdad que nos gusta. ¿Están alquilando casa propia? Casa de la producción, sí. Alquila la producción y convivimos los dos elencos que hacemos las obras y es muy lindo porque llegas de trabajar, siempre comimos todos juntos, jugás al truco hasta las 5 de la mañana, la verdad que más allá de lo laboral es como una experiencia muy linda y el grupo humano es lo que sostiene el trabajo este más en las temporadas difíciles como esta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y nos pueden agregar al Facebook y al Twitter. Grupo Alas gira el Facebook y arroba Grupo Alas el Instagram. Y los esperamos con los Vengadores y Princesas Congeladas. Y ponis. Chau, gracias.